La Fundación UCEIF ha inaugurado esta mañana su nueva sede, un espacio de más de 200 metros cuadrados ubicado en el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria. El director general de la Fundación abrió el acto inaugural. Pues con todo ese equipo de personas e infraestructuras, lo que nos toca es seguir cumpliendo la misión para la que se creó la Fundación y que no es otra que la de ensalzar los proyectos que conjuntamente la Universidad y Banco Santander quieran desarrollar desde una perspectiva universitaria en el mundo de la banca, las finanzas y en el emprendimiento. El rector Ángel Pazos destacó una vez más la excelente relación entre la Universidad y el Banco Santander, plasmada no solo en la Fundación UCEIF, sino en otras muchas actividades conjuntas. Yo creo que es una foto buena de la sintonía enorme que existe entre la Universidad de Cantabria y el Banco y también de la labor de mecenazgo del Banco, que reconozco aquí públicamente, que es una labor general en todo el entorno universitario, español e internacional, pero que somos conscientes que en nuestra universidad, por razones históricas, familiares y afectivas, conocidas, pues siempre ha tenido una significación especial. El Banco evidentemente hace el mecenazgo, pero también recibe mucho de la Fundación UCEIF y hemos transformado un mero mecenazgo, que es lo que se trataba hace unos años cuando en principio, lo hemos transformado en otras muchas cosas y hoy el Banco obtiene con toda seguridad un gran valor añadido de la Fundación. Estáis trabajando, todo el equipo de Banco y Fundación y Universidad, estáis trabajando para formar a nuestros propios equipos del Banco, algo verdaderamente necesario y que cada vez más exige una formación y una remodelación y una actualización permanente. La nueva sede albergará también el trabajo que se desarrolla desde el Sanfi, mientras que el Solaruco continuará siendo el marco para el máster en banca y mercados financieros. ¡Gracias! ¡Gracias!